Música Soc de muro y soc de poble Soc de muro y soc de poble Tinc al coro una olivera Un serre y un paisaje y una gente nobre y propera Un serre y un paisaje y una gente nobre y propera Es la jota que estimen, es dolça que la ropa La caricia y esencia que en fa sentirte a prop Que en fa sentirte a prop, que en fa sentirte a prop Es la jota que estimen, es dolça que la ropa Música Música